Hola amigo, ¿cómo estás? Soy Felipe Chavarría y estoy muy contento de poder darte la bienvenida a mi canal. Espero que después de ver este video y entender de qué se tratan mis contenidos, te suscribas y estemos juntos en este camino que quiero compartir contigo. Te cuento que mi canal se trata sobre emprendimiento, desarrollo personal e inteligencia financiera. Te cuento un poco sobre mí. Yo estudié diseño gráfico y luego al ejercer profesionalmente en mi carrera, me di cuenta que había muchas cosas en la realidad que no te enseñaban en la universidad. Y yo era de esas personas que pensaba que capacitándose mucho, instruyéndose mucho, iba a ser mejor. Si yo sé más, yo voy a valer más para el mercado. Pero me di cuenta que la realidad no fue así y eso me llevó al emprendimiento, me llevó a emprender. Me empecé a autocapacitar, empecé a estudiar mucho por mi cuenta sobre los temas que tenían que ver con mi emprendimiento, sobre ventas, sobre negocios, sobre administración y otras cosas más. Pero me di cuenta que eso eran solamente habilidades duras. Y de eso hay mucho. O sea, si tú quieres ser especialista en algo, te aseguro que hay muchos más por ahí afuera que saben exactamente lo mismo. Pero ¿sabes tú qué cosa te diferencia y te hace diferente a los demás? Esas cosas que no enseñan en la universidad y que muchas veces ni siquiera te enseñan en la casa. Que es desarrollo personal y crecimiento personal. Me di cuenta que para poder tener algo acá, en la mano, primero tengo que tenerlo en mi mente. Tiene mucho que ver no solamente con las cosas que tú estudias, sino que con la información que tú recibes en tu mente. Con esa información que tú recibiste desde chico, qué te decían respecto al dinero, qué te decían respecto a los millonarios, por ejemplo. O en el colegio, qué te decían respecto a la universidad. O en la misma universidad, qué te decían después respecto a ejercer. Si tú ya eres un profesional titulado, te vas a dar cuenta que muchas de esas cosas que nos decían no eran reales. O no eran tan así. O no se aplican al mundo de hoy. Y por eso te invito a que estudies sobre desarrollo personal y crecimiento personal. Todos estamos muy expuestos a contenidos basura de la televisión y lamentablemente ahora también de YouTube. Y YouTube es mucho más que eso. Por lo menos eso creo yo. Hay muchos youtubers que se dedican simplemente a mostrarte su vida, a mostrarte las cosas que hace durante el día. Pero qué te enseñan, qué te entregan. Como sea, yo quiero ser una alternativa y quiero compartir mi camino contigo. Algunos de los autores que a mí más me influyeron positivamente han sido Robert Kiyosaki, D. Harp Ecker, Zig Ziglar, Dale Carnegie, Napoleon Hill y otros más. Y esa información que no todos la conocen es la que yo quiero compartir contigo. Eso amigos, suscríbete a mi canal, comparte estos videos con la gente que tú creas que le pueda servir. Y nada más, pues nos vemos adentro. Que estén muy bien. Dios te bendiga. Chao.